Bueno, ahí volvimos, creo que ya pudimos retomar la conexión. Vamos a hablar con Alajuria Baviera, secretaria de Cultura del Hortondo, por una feria de emprendedores este 12 de noviembre. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Ahora te escuchamos clarito. Sí, sí. Bueno, mirá, tenemos un fin de semana muy movidito. Porque el sábado 11 actúa la banda comunal en la fiesta de la música en Wheelwright, así que ya empezamos por ahí. El domingo 12 tenemos feria de microemprendedores, como hacemos todos los meses, junto con cierre de casas de cultura. Así que bueno, desde temprano van a estar todos los microemprendedores, ya con sus stands activados. Y bueno, no solo que tienen un montón de cosas lindas, sino que también tienen mucha comida rica para disfrutar. Así que bueno, la gente viene con su reposera y se instala en el Parque 19 de Marzo, que es un entorno cultural donde tenemos, bueno, toda la parte donde se ubican los artesanos microemprendedores. Y después tenemos el galpón cultural, donde hacemos eventos, que ahí va a estar el cierre de casas de cultura. Y mostramos todo lo que hicimos durante el año en la Casa de la Cultura, lo que se hizo en todos los talleres. Es una hermosa muestra donde hay dibujo, pintura, cerámica, siempre tiene el tomo saiquismo, la verdad que es muy interesante. Y sobre el escenario, toda la actuación de los ballets, tanto de folclores, como de música urbana, como flamenco, música clásica, bueno, y demás, que van a estar bailando sobre el escenario. Bueno, esperamos una alta convocatoria de gente. También en el mismo lugar está el museo. Nosotros tenemos un museo que lo inauguramos. ¿Vos me escuchás? Sí, sí. Ah, tenemos un museo que está recién inaugurado hace dos o tres meses. Y también tenemos, de ahí adentro, un multiespacio donde vamos poniendo distintas cosas, distintas muestras y demás, presentaciones de libros. Y bueno, este domingo vamos a tener una muestra de caricaturas del arquitecto Marcelo Escasina, que es del Ortondo también. Así que bueno, que hay muchos personajes del pueblo ahí he hecho caricaturas. Así que es muy divertido ir a verlo. Bueno, me encanta la propuesta. Veo que en la mayoría de, por ahí, de las localidades empezó a surgir bastante esta cuestión de tener un museo que represente algo de la localidad. En este caso es un museo que cuenta un poco la historia del Ortondo y un poco como la historia de las instituciones. También es un museo que la gente donó muchos objetos y cosas y se armó como una hermosa muestra de cosas de la gente del Ortondo que cuenta un poquito cómo se maneja cada familia. Y está bueno ir a verlo porque hay cosas muy interesantes. Bueno, me encanta. Qué linda propuesta. Entonces un fin de semana para dar también al cierre a fin de año también. Sí, tenemos el cierre que lo hacemos todos los años. En este caso nos acompañan mis compreendedores que ya por ahí, dentro del paseo, ya podés ir viendo qué podés ir comprando también para la próxima feria que va a ser la navideña. Cocinan muy bien. Hacen comidas muy ricas tanto como para la merienda como para después porque esto como empieza, el cierre de Casa de Cultura empieza a 19 horas, también es como que te agarra a la tardecita unas ganas de comerte algo saladito y también hay de todo. Y a esa misma hora también está la muestra del museo. Así que me parece que es un paseo redondito como para poder disfrutar un domingo a la tarde. Sí, y que ojalá el clima también los acompañe. Sí, está dudoso, pero bueno, vamos a ver qué nos ayuda el clima y bueno, vamos ahí. También vamos, el sábado vamos a acompañar, como te dije, a la Banda Comunal en Wilrex, que es una fiesta hermosa y bueno, vamos a ver si la Banda Comunal nuestra siempre se destaca un montón sobre el escenario. Así que bueno, espero que sea un hermoso fin de semana con mucha cultura, mucha música, mucho baile, comida rica, objetos, pinturas, así que bueno, tenemos variadito. Bueno, para elegir entonces. Para elegir. Qué bueno. Y la mayoría de las cosas, una entrada libre y gratuita que hoy sabemos que por ahí no es tan fácil montar algún evento por más mínimo o chiquito que sea. Claro, no, no, no está para nada fácil, nada es fácil ya de contratar un servido y pagar todo lo que eso implica. Pero bueno, uno trata de hacer cosas medianamente que la comuna lo pueda sostener y que la gente lo pueda disfrutar gratuitamente como un de CIS y que el lugar donde nosotros lo hacemos es muy cómodo, hay mucha sombra, puede ser estar tanto afuera como adentro y bueno, nosotros tenemos sillas, pero también si querés podés llevarte una reposera más cómoda. La gente dice y tal vez pasa la tarde, noche. Bueno, genial Ana. Bueno, te dejo la invitación para que invites a las localidades vecinas también. Bueno, tenemos esa suerte que las localidades vecinas siempre nos acompañan en las fiestas, así que bueno, los invito, vengan a disfrutar una tardecita en el Hortondo con un montón de propuestas. Me parece que es para entrar a un lado, salir para otro y visitar las distintas propuestas que tenemos. Así que bueno, los esperamos y pueden comprar cosas ricas y comprarse cosas lindas y ver cosas hermosas. Así que bueno, están todos invitados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme desde el canal. Un beso enorme para todos. Adiós. Bueno, vamos a seguir. Tenemos más trabajo del móvil. Tenemos a nuestro compañero Santiago Córdoba desde el Centro Cultural Municipal.